Simposio Teológico Internacional en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional a realizarse aquí en Quito del 8 al 15 de septiembre. Y desde aquí, de este simposio en la Universidad Católica del Ecuador, tenemos con nosotros la hermana Vanessa Bravo, perteneciente a la Congregación de las Franciscanas Misioneras de la Juventud. Bienvenida, hermana. Pase y bien. Pase y bien, padre, y un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Muy bien. Participando en este simposio, se han dado muchas charlas en este día hablando de la fraternidad para sanar el mundo en medio de tantas heridas. Y ustedes que trabajan con la juventud, ¿cuáles son los desafíos de los jóvenes hoy que ustedes encuentran y que la Eucaristía es una respuesta a estas heridas que ellos viven como juventud? Los jóvenes tienen muchas heridas sufridas en familia. Sobre todo, afecta mucho a los niños y a los jóvenes. En nuestra pastoral, las heridas de los padres, que muchas veces ellos no las pidieron, no las buscaron, sino más bien son una herencia. Y entonces, si es una juventud que está herida y está necesitada de afecto, como lo dijeron en el simposio, de escucha, de escucha concreta, de mirada de misericordia, no una mirada de juzgar o de mirar el defecto o la herida, sino más bien de una mirada de esperanza, de decir que no estás solo y que estamos contigo. Para mí, a nivel pastoral, digamos que el simposio venía a ser como una kénosis de la Eucaristía a la vida pastoral de la iglesia, a ser eclesia, a vivir esta fraternidad de heridos que sanan con la Eucaristía. Entonces, la vida de los jóvenes en nuestra acción pastoral, pues está necesitada de hermanos, hermanas, y de nosotras las hermanas, madres, madres. El lema de nosotras es ser María para dar Jesús al mundo. Y por ende, para mí, significa ser, o sea, vivir la Eucaristía para dar Jesús a Eucaristía al mundo. Y el joven, el niño, es sensible al testimonio. Creo que un desafío muy de iglesia y particularmente de vida cristiana es dar testimonio. Con la mirada, con el gesto, con la palabra, con la acogida, habla mucho del evangelio antes que el uso de la palabra. Y en este tiempo veo que las heridas son posibles curarse con eso, con la maternidad, que tiene esos gestos de madre, de María, y luego también en grupo, en comunidad, no solos. Cuando un joven vive en comunidad o presentamos a la comunidad como un camino de ser hermanos, se siente acogido y es capaz de donar su herida y luego aprender a sanar, pero no de una manera individual, de una manera comunitaria, que le permite sentirse hermano o hermana. Y independientemente de sus papás separados, pues, vive esta experiencia de la herida, de la separación, desde una dimensión distinta, comunitaria. Y eso para mí ha sido como aprenderlo en la pastoral. Entonces, ahí tiene el sentido la vida comunitaria y la vida de iglesia, que sí somos heridos, tenemos heridas personales, pero al vivir en comunidad esas heridas son como compartidas, y al ser compartidas son sanadas. Una joven decía el fin de semana que estuvimos en Ambato, dice, yo he aprendido que yo tuve una herida aquí en la mano, con un cuchillo cuando era niña, y que, pues, con el pasar de los años ya tengo más movilidad, ya puedo, y ya no me afecta, pero está el recuerdo de la herida. Y esas, y ella hacía una comparación a las heridas emocionales también, ¿no? Las heridas físicas, emocionales. Decía, así es, vamos a tener como esa señal, pero ya no duele porque la pude sanar, la pude compartir, la pude dejar, presentar al otro para que me ayude a curar esa herida. Bonito, ¿eh? Entonces, él podría decir que entre varios desafíos, pues son esas experiencias concretas de escucha, de la vida de los jóvenes, de las familias también, que ayudan a vivir esa eucaristía concreta de ser hermanos. Sí, es un trabajo interesante, pero también sabemos que en medio de la juventud hay una cierta indiferencia con la cuestión religiosa, con la participación en la iglesia. ¿Cómo ustedes viven en este contexto, esta experiencia con esta realidad de los jóvenes? Hay indiferencia porque no hay personas que le han podido compartir la fe y luego también testimonios creíbles, porque el joven es sensible a quien, como lo dijo el padre ayer, a quien es apasionado. Entonces, yo he encontrado jóvenes que dicen, yo soy de otra religión o yo no creo, pero me gusta cómo viven. Yo no creo, yo no voy a la misa, pero me gusta venir. Está en observación. Yo no creo en la eucaristía, pero hay un momento de adoración y me quedo en la puerta la primera vez. La segunda vez me acerco y entro para ver qué hacen. Y la tercera vez me arrodillo. Pero no lo hace porque es impuesta una fe o por qué es obligada, sino más bien porque eso que le hace bien al otro llega a la conclusión, me ha de ser bien a mí. Claro. Y entonces el desafío, o sea, en la pastoral encontramos esta sensibilidad a lo trascendental, a Dios, pero necesitamos de ser testimonios. Para mí es, encontramos jóvenes que no creen, pero son sensibles, como soy franciscana, son sensibles a las acciones ecológicas. Ah, claro. Y a través de la ecología descubren la armonía y van detrás de la armonía hay un creador y ese creador te creó a ti y ese creador que te creó a ti creó a la naturaleza y comienzas a hacer este como paso, paso a paso y llegas al origen de todo. Y ahí es cuando hay una conversión, una catarsis, una transformación. Y esto, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo vivo? Dicen los hijos. Entonces, ahí viene la catequesis, el acompañamiento y el estar como un camino de Maús. Caminar al lado haciendo una lectura bíblica, espiritual, de su vida, de su camino de fe y a la final dice, yo me quiero quedar. Ya es tarde y no quiero irme. Para mí es esa experiencia, no podría compartir. Entonces, ¿cómo mensaje de ese congreso que usted lleva para nuestros jóvenes hoy? ¿Qué dice usted? Yo, a los jóvenes les diría que hay un sentido profundo de su vida y ese sentido profundo de su vida lo van a encontrar encontrándose con ese ser que te ama infinitamente. Y ese ser que te ama infinitamente es Dios. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por sus hermanos. Entonces, le diría al joven, déjate amar, déjate abrazar, déjate mirar por aquel que te ama, te acepta, te busca y te espera siempre. Muchísimas gracias, hermana Vanessa, por compartir con nosotros esta vivencia en este simpósito teológico en preparación al Congreso Eucarístico. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de la plataforma y de las redes sociales. Muchas gracias. Pase bien. Muy bien. Gracias. Gracias.